¿Qué es el parón de 35 años? 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 ¿Cuál será el parón de 35 años? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál será la respuesta? Otro caso. ¿Qué es el parón de 35 años? ¿Qué es el parón de 35 años? El parón de 35 años? ¿Qué es el parón de 35 años? ¿Cuál es el parón de 35 años? ¿Qué 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 es el parón de 35 años? ¿Cuál es el parón de 35 años? ¿Qué es el parón de 35 años? que incluyó 301 pacientes con penichitis bacterial aguda el grupo se emitió la exametasona, 10 miligramos cada 6 por 4 días versus placebo 15 a 20 minutos antes o de manera conjunta con la primera dosis de la tibia se encontró una mejoría significativa en cuanto a secuelas neurológicas fue más, más que inmortalidad secuelas neurológicas y el beneficio fue mayor en aquellos pacientes con penichitis neumocosis otra pregunta paciente joven consumidor de leche de cabra presenta fiebre de nuca compromiso de pares craneales clocitosis limpocitaria hiperprotecnográfica ¿cuál es el diagnóstico más probado? ahora analizaremos la alternativa para la alternativa ¿verigitis micótica será? no, no, porque algo me indica verigitis micótica la verigitis micótica se relaciona más con pacientes inmunosuprimidos ¿verigitis micótica? acá fue un paciente de venido de su positivo un paciente o un paciente de mujer con lupus que recibe corticóides de monocopresores hay dos más ¿verigitis micótica por criptococo? entonces no ¿verigitis por neumococo? en la verigitis por neumococo la prostitosis es apredomigio polimórforo nuclear entonces por ahí lo más que estoy descartando ¿verigitis por debe? podría ser ¿no? sino que no me acuerdo en qué tipo de enfermedad ¿no? que mire meditis por neumococo puede ser cuadro agudo, subagudo crónico más es subagudo o crónico entonces vamos a comenzar al final y mirar no, no, no menciona algo de las cosas de suorio de la conducta que estoy más medial y lo otro sí, más es eso como que debería debería haber el compromiso encefálico para ello pensar en una mirada que no lo tenemos acá ¿no? entonces me queda entre benigitis por histeria y benigitis por T ¿no? pero hay otros datos la identificaba pero eso sí ese dato es importante eso me hace sospechar que se está dando en la benigitis por T se comienza teniendo las dos y el otro miren el compromiso de pares craneales que pueden dar la técnica pero es una característica de la benigitis por histeria ocasiona una roboencefalitis o sea afecta el tromboencefálico y entonces sabemos que el tromboencefálico hay varios núcleos en los pares craneales ¿ya? es un medio que la roboencefalitis también está relacionada a histeria por histeria entonces el benigitis con histeria ¿dónde se encuentran los vegetales? en la leche luego de pausterizar en la comida precocida en las nachizas más cocidas factores de riesgo para empezar la histeria vamos a decir asistentes ¿no? los sistemas de navidad o pacientes de tercera edad también pueden ser pacientes con inmunodepresión celular por VIH el cuadro clínico estuvo agudo los pacientes con perigilio por histeria aún sin acceso simpático presentan signos neurológicos focales o compromiso a paredes craneales y o en mi pleno ¿por qué compromiso a paredes craneales? porque hay una como el separitis sobre el separitis del tromboencefálico donde están los núcleos de los paredes craneales y el tratamiento de lesión es ambicilina ¿no? también se recomienda en el cambio de razón ambicilina ¿qué ocurre en la práctica? si viene un paciente con una meningitis bacteriana ¿puede estar también con elección? cuando sospechamos meningitis bacteriana ánuda ya vemos así tantas centrazona macomicina corticoides ¿no? cuando damos el tratamiento centrazona macomicina corticoides la macomicina también cubre el sistema ¿ya? por cierto caso pero no es el elección y la elección es ¿ya? pero cuando vamos vamos cumpliendo el tratamiento entonces ese esquema es bueno para la meningitis bacteriana ¿no? estrazona macomicina de la la meningococica en esos casos cuando venimos con la meningococica hay que dar bioprofinantes a los contactos cercanos ¿cómo defendimos un contacto cercano? es una persona o una persona o un contacto que está próximo a un caso de un tipo de sepalitis de hipococica ¿no? pues hay una distancia para considerarlo así menos de dos metros ¿ya? aunque los libros dicen que no lo hacen como caracara face to face ¿sí? pero eso es menos de dos metros pequeña distancia ¿ya? pero por ejemplo si fuera el caso si el paciente está por allá de este equipo y estoy acá eso no es no es un contacto cercano ¿ve? tiene que ser próximo para yo indicar ¿qué cosa? la selección rifampicina ¿ya? rifampicina entonces esta profilaxis con rifampicina que es para aquellos pacientes personas que hacen contacto con un paciente con el hipo y meningococica no es un contacto cercano es al menos de dos metros y hay una fórmula para esto una regla de dos por dos por dos ¿se acuerdan cuánto viene de la rifampicina? 300 ¿no? 300 miligramos entonces son dos tabletas de rifampicina cada doce horas sería por dos ¿no? por dos días pues es dos por dos por dos dos tabletas de rifampicina cada doce horas por dos días ¿sí? y como alternativa ciclo o podría ser septrazona intramuscular dependiendo de lo que uno tenga también disponibilidad nosotros tenemos que conocer ¿no? lo de elección y las alternativas porque a veces la rifampicina está medido no tenemos por ejemplo si de presentar un caso ¿no? de medicina y no tenemos suficiente la rifampicina porque no se usa para té no se usa para lucera entonces como alternativa podemos dar sí ¿sí? la verdad es que el dos es único pero de elección también es un pacificio en la profilaxia de perigítima hipocócica ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿ya lo saben? la de pacificio ¿sí? la de pacificio la de pacificio ¿sí? ¿sí?